Circo Romano ¿Te parecía que tener un programa como este de conversación? Muy entretenido Con sketch y todo eso Te parecía como un lujo Yo me acuerdo que hace algún tiempo cuando todavía estaba en el canal estatal Se habló por ahí, apareció en los diarios La posibilidad de que hicieras un programa como en un formato late Un programa de conversación ¿Qué es lo que pasó con eso? Entiendo que hay un piloto que se aprobó y todo eso Finalmente se hizo el cambio y no pasó nada acá Claro, bueno, era la época en que estaba como director de programación Vicente Sabatini Hoy director de La Doña Claro Y dueño de La Doña también También, también, también Y Vicente lo aprobó, bueno, el equipo también le gustó Pero después no lo ejecutamos Porque había que hacer otro tipo de programas Que tuviesen una sintonía asegurada y recaudaran más Claro En lo inmediato Y fui quedando el proyecto Y yo después, bueno, ya tenía intenciones de emigrar del canal Por lo tanto, al momento de replantearme el tema Yo fui bien honesto en ese momento con la manera good Claro Que estaba haciendo de directora de programación Ajá Y mira, yo tengo Veámoslo más adelante Porque yo tengo el legítimo deseo de evaluar Ajá Te afectó estructuralmente Esa oportunidad se te fue No, no, pero Yo creo que es una gran oportunidad Justamente para hacer lo que ustedes están haciendo Para pasarlo bien Claro Uno a veces en la televisión Por lo menos en mi caso Con los contratos que yo he firmado Claro Estoy obligado Y lo hago con gusto y con pasión De ir a programas que tienen que tener un mínimo de recaudación En términos de venta o de rating Y cuando no ha sido así Me han sacado el programa del aire Porque uno va para eso Sí, pero es algo como esto Que tenemos un máximo de recaudación Exactamente Exactamente Tenemos cuotas Voy con un mínimo Oye, Rafa Pero esa alternativa de ir al cable Ponte tú ¿No es una posibilidad para ti? Yo no puedo Porque tengo exclusividad con el canal Pero a mí me encantaría el día de mañana Tener Casi como así como las grandes compañías de televisión Tienen señales 2 Y creo que va a suceder con la televisión digital Que uno también pueda tener su señal 2 O su lado B Claro ¿Y Rafa TV? También Rafa TV Ojo, ¿cómo le damos idea a la gente? Se están yendo, estamos votando Millonarias, ¿eh? Y se caen las ideas Y finalmente, bueno, le mandamos factura ¿Qué crea tío? ¿Qué crea tío? TV Rafa Oye, Rafa, bueno El cable es solo para colgar ropa Hasta el momento Hasta el momento, sí, sí Pero el cable en el sentido de buscar algo Que no tiene que perseguir la pronta recaudación Claro O sumar la mayor cantidad de puntos Desde el primer capítulo Claro En ese sentido Creo que es una legítima aspiración Que creo que tenemos todos los que hacemos televisión Claro En la industria Porque te permite conversar Te permite desarrollarte en otras áreas Obvio Y te permite reírte un rato Que creo que es súper sano Oye, Rafa Pero cuando tú decís que un programa más chico en el cable Como para pasarlo bien ¿Quiere decir que lo pasáis mal en los programas grandes? No, no quiere decir eso Hay nervios, hay ansiedad o ya te ves No quiere decir eso Sino que en el fondo Es una beta como planteaba Iván Que yo no he tenido la posibilidad de hacer Claro Y no la he tenido nunca Ni en la red Ni en TVN Y ahora en Televisión no se ha dado Si querés voy a dejar el currículum, Rafa No hay problema, eh Siento cierta envidia Claro Es una realidad Siento un poco de envidia acá Y yo a ver Intensión sexual hace ya Que me tiene un poco Bastante incómodo Con Romina, sí, es verdad Hay algo de eso Es la cosa budista ahí Sí La cosa tántrica La cosa tántrica La cosa tántrica blanca, sí Rafa, se viene el Festival de Viñas Es un tremendo buque Conversamos de eso ya Te preparas para eso Y luego, ¿qué es lo que viene? Para ti, cuéntanos un poco ¿Qué proyectos has tenido en Chile? Tenemos que hacer Talento chileno Una nueva temporada Otro buque grande Otro buque grande Hay que hacer un casting Atención Nordic Atención Oscarito Y vamos a hacer también Este año The Voice Que es una franquicia De un formato musical Es tremendamente novedoso Y hoy día es el programa En términos musicales Que la lleva En compañía de American Idol Son los dos grandes formatos A nivel internacional Que la están llevando ¿Hay fechas para eso o no? No, fechas no hay Yo creo que en estos días Ya deberíamos estar haciendo Los calendarios Para además hacer el calendario Con mi actividad en México Por supuesto ¿Eso va bien? ¿En qué va eso de México? ¿Cómo está el resto? Va bien Yo tengo un contrato Por cuatro años Con la televisión azteca Acabo recién de cumplir uno Por lo tanto me quedan Por lo menos Tres años más de viaje Nosotros estamos experimentando Con mi amigo Iván Porque también tenemos Un problema de radio Nos vemos todos los días Sí, estoy enfermo Demasiado Demasiado Nos vemos demasiado Mucho Pero nos está pasando esto De la exposición Y las mujeres Pacíficamente Maravilloso Esta cosa loca Que uno se mira al espejo Y nos dice Estoy cada día más feo Y sin embargo No me dejan en paz Claro ¿Cómo lo maneja un tipo Con buen cutis Con una cuenta Borda, obesa, morbida Digamos Exitoso Cada día menos Porque han bajado la acción Entonces la bolsa El mercado accionario No me responde Eso hoy Es un clásico De los millonarios Se quejan Es muy buena Anota eso De los millonarios Sí, bueno En mi caso ¿Cómo se maneja la cosa? ¿Cómo se maneja? Con la cosa tan tántrica Que me estaba explicando Mi amiga Romina, claro Romina Porque Romina Me dio a conocer Algunos tips Con respecto A la cosa tántrica Que yo desconocía Muy bien Muy bien Uno nunca deja De aprender Romina Muy bien Rafa Tracando De salir jugando Pero no lo logra Seguimos haciendo Circo Romano Por la pantalla De UCB Y en este momento Nuestro departamento De prensa También ha querido Plantear Porque esto no es Un programa De solo risa Y que no nos preocupemos Realmente por las cosas Que pasan Y aquejan A Chile y el mundo Este es el noticiero Interactivo De Circo Romano Por favor Que corra La rubia Tarada Hola ¿Qué tal? Hola Bienvenidos al noticiero De la rubia Tarada Nací con una neurona Pero solo yo Sobreíba Quiero decirles Que quedé impresionada Con el beso De Nordetti Y de Javier Acevedo Me gustaría repetir La experiencia Antes que nada Vamos con Una noticia De farándula Donde la FAO Augura mucho más hambre Para el 2012 El nuevo presidente Del organismo internacional Dijo beber mucho más hambre En este año Basta de dietas Por favor Por eso mandamos A nuestra corresponsal Exclusiva Kenia Al país Sudán En África Sudán El país de los enemigos De Bárbara Blay Kenia ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? Hola Sí, estoy aquí Decime ¿A dónde estás precisamente Kenia? Estoy en Somalía Somalía Es una ciudad De África Una ciudad de África Está cerquita de Sudán En todo caso ¿Y qué estás haciendo? Contame un poquito Estás en una Creo que estás en una Cadena de comida rápida ¿Puede ser? Mira Lo primero que quiero que sepan Es que estoy En una parte Con mucha rabia Tengo mucha impotencia ¿Por qué? Porque acá la gente Es muy flaca Y yo He hecho muchas cosas Para hacer así Y hoy día Por ejemplo Sí, Basta Es competencia desleal Es competencia desleal Esto, ¿verdad? Yo Me da como un poco de envidia Y además Son como todos quemados Como que hoy día Estuve tomando Mucho sol y todo No almorcé Y igual como que nunca Lo que son los genes ¿Verdad? Salimos absolutamente Desfavorecidos Acá en Sudamérica Te hago una pregunta ¿Es verdad Que las cajitas felices De Somalia La cajita feliz Es la que viene Con comida incluida? Mira Es lo que viene Es un papelógrafo ahí Es el micro Yo como para que la gente sepa Que acá La caja feliz Como tú dijiste anteriormente Es una caja Que lo único que tiene Es comida Y tú sacaste la premiada ¿Y el juguetito Que es una mosca? Te hago otra pregunta ¿Es verdad Que los ascensores En Somalia Tienen capacidad máxima Para 1400 personas Y también negros? Mira la verdad Es que las pirámides Que estoy viendo Acá enfrente Pero estás en Egipto entonces No es Somalia Mi amor No Lo que pasa Es que Acá Es donde murió Kadhafi Estás en Egipto Donde murió No mi amor Kadhafi Kadhafi estaba en Libia ¿Te acordás que dejó Libia? Pobre mujer La dejó sin hijos Y sin todo Sí Y además Te quería contar Que el idioma Que es el africano Es difícil el africano O sea Es lo más fácil que hay Porque yo Por ejemplo He escuchado A millones de niños De cualquier edad Por ejemplo Hasta un niño de 10 años Puede hablar el idioma africano Ahora se los quería mostrar Pero están Están Como todos Durmiendo Durmiendo Ay que flojo Deberían ser como los niños asiáticos Que están cosiendo las zapatillas Que usa Berni Núñez Por ejemplo Eso no puede ser realmente Decime una cosa ¿Te alcanzan los viáticos mi amor? Sí Lo que pasa Es que yo Ahora Fui recién a un banco Que es el Banco de Yemen Ay Te vas a hacer una fecundación in vitro Banco de Yemen Mira Lo que pasa No Es muy divertido lo que tú dices Pero Lo que yo voy en el fondo Es que acá Los niños Son Mira La Madonna Y la Angelina Jolie Se lo han comprado casi todos La demanda por niños Como son tan flacos Minos Y quemados Son super caros Entonces Ellas se lo han comprado todos Y la verdad Es que La oferta Es cada vez menor Ay Bueno No dejaron ni uno Escuchame No hay peligro ahí En esos países Eh No En verdad Venga Una tribu por ejemplo Ah Mira Ahí vienen Ay Es una Los quemados Los quemados Una tribu de pokémones Si pero son Como los pokémones Están todos quemados Ay que horrible Che Cuidate entonces Mi amor Si ¿Me vas a traer un recuerdo? Algo que me podes traer Eh Eh Es un papelógrafo Gracias Dígue adelante Iván Qué lindo Increíble Qué lindo Muchas gracias La rubia tarada Bueno No me queda muy claro Cuál era la rubia tarada Tengo confusión Si era la conductora O la mina que estaba a cargo O la Javi que estaba a cargo De contacto Otra noticia que me acaba de llegar justamente por Twitter ¿Te acaban de llegar noticias? Sí Un estudio reciente Vincularía la marihuana Cuidado Con el cáncer testicular Yo siempre pensé que Yo pensaba que se fumaba por la boca Pero bueno Esto me sorprende realmente Yo hacía en todo caso La receta de los brownies con marihuana Y rompía bastante los huevos Pero no sé si tiene relación ¿Cómo es esa información, Pablo? Bueno, ya me di más risa de que tenía un fundo Y era para romper los cocos Mirá, no puedo saber Pero realmente me preocupa el tema Bueno, tenemos En todo caso te digo Si el cáncer Si la marihuana produce cáncer testicular ¿Cómo es? Testicular Testicular Yo me pregunto ¿Cómo nació Sigui Marley? Buena, ¿no? Es una observación Eso era buena Muy bien Nelson Ávila Se la agradezco mucho Bueno Bueno, Nelson Ávila en todo caso De tanto fumar Quedó con las pelotas así Pero por la concertación Que es otro tipo de droga Otro tema Bueno Vamos con otra noticia Ay, no Tanza vive dura Ruptura con su pololo Pobre se le ha acabado la vaselina Supongo Bueno Hugo Chávez pide a venezolanos Cuidado, cuidado, cuidado Basta, basta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está distrayendo Me distraes, por favor Hugo Chávez pide a venezolanos Estar preparados ¿Qué pasó por atrás? ¿Pero qué es esto? Viaja en aerolíneas Eutanasia La mejor cosa de ausia Bueno, secaron los cables Bueno, parece que Hugo Chávez Le pidió a los venezolanos Estar preparados Para una noticia Bien adversa Aparentemente Se iría a recuperar Tremendo, ¿no? Muchas gracias Ahí está Un aplauso Nuestro noticiero espontáneo La rubia tarada El circo romano Javiera, muy bien Javiera, muy bien Genial Javiera, muy bien Javiera, verdad, muy bien No hiciste escasos los consejos No actúes No actúes Esa es la clave del éxito Y quizás hablando Muy bien, bueno Este es el juego Cuando ella no es ella Y no era la misma Que estaba haciendo Es una cosa que se hace en televisión Por supuesto Oye, 8 de cada 10 personajes De Pablo Araujo Son mujeres Exacto Ojo con eso Ojo Rafa, ¿qué te pareció Nuestro informativo Del día de hoy? Extraordinario Y muy bien Araujo Muy bien Ritmo, memoria Venía aprendido Venía estudiado Y Javiera Impresionante Desde África O sea, estamos hablando De gente sobrecalificada Para estar en televisión Sobrecalificada Excelente Muy bien ¿No era Javiera? Esta madre Le dije que era Que lo soy yo Ah, bueno Es que se pareció a ti Se pareció a ti Súper buena la cabra Bien Estupenda Además, estupenda Bueno, muy bien Seguimos haciendo El programa Faceal Vamos a presentar Una nueva sección Que tiene que ver Con una petición Que nos hizo nuestro amigo Oscar Oscar, ¿tienes micrófono? ¿Tienes micrófono? Sí Por favor No le pasen el micrófono de mano Oscar, por favor Por favor El de Meestal no va Es el Pauli Es el Pauli Bueno Oye ¿Qué? Bueno, yo Vamos a sentar acá Sí, sí, sí Oye, no sabe Donde quiere sentar ¿Por qué Nordetti ¿Por qué Nordetti Le dieron un beso y a ti no? Sí, yo estoy con Rafa ¿Por qué Nordetti y yo no? Ah, mira Bueno, Javi ¿Qué? Estamos al aire ¿Cuánto ratos vamos a esperar? Ya, pero yo Deja ¿Todo gratis? No No ¿Pero por qué hacen diferencia entre Nordetti y tú? No sé Debe ser la altura, algo No, ¿sabes por qué? Yo sé por qué Gordo, siéntate Yo sé por qué ¿Por qué? Porque Oscar es discapacitado El discapacitado somos nosotros Sí Nosotros tres somos los discapacitados No Siéntate Alcanzas No, si estamos claros Bueno, cuéntanos un poco Cuéntanos un poco ¿Por qué entraste así de manera introspectiva? Sí Lo que pasa es que yo vengo de Vicuña McKenna Marcando 33 puntos pic Ya Y aquí estoy sentado allá abajo Perdón, ¿podemos hablar en plural? Marcando No, tú no salías Tú no salías ¿Qué te escribía? Se cuelga de mí siempre Se cuelga de tu fama Lleva mucho tiempo ¿Cómo me cuelgo? ¿De qué manera? ¿Me cuelgo tanto? ¿Qué puta? Me dejo más chico Bueno, bueno, cuéntanos Y yo quiero aquí estar como panelista Pero aparte, para que sepan que yo tengo un talento ¿Cuál talento? Yo quiero desafiar ¿Pero cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento? Mi talento es tapar en el arco ¡Ah! ¡No, ya! ¡Qué morón! ¡Qué! Oye, Rafa, te estás riendo ¿Qué chon y herrera? ¿Qué chon y herrera? ¿Qué chon y herrera? Una cosa es la capacidad de reírsel Yo creo que Casino de Alvarino tajaba más Bueno, ¿pero qué es lo que quiere hacer? Oscarito, lo conozco de la radio Usted nunca ha jugado Sí, Rafa Es arquero bueno No, pero yo tengo un desafío El que me hace el gol Usted quizás jugó con Marcelo Sala A ver, ¿cómo es? Quizás jugó con Marcelo Sala Bueno, si no me hace el gol Se va a patada baja ¡Ah! ¡Oh, ya! ¿Aceptamos! ¿Cuál es el desafío? Que si no me hacen el gol Yo le pego una patada al lado No, 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 hagá una cosa Si Javiera no le hace el gol Le da un beso ¡Buena! ¡Buena! ¡Buen! ¡Esto es un apostolado, Javiera! Oigan, es bien caliente, Rafa Se están aprovechando de mí Pero proyecta Proyecta lo directa Con buena técnica Bueno, esto es un desafío Para Rafa ¡Vamos al arco! ¡Al arco, vamos! Ya que trabajamos juntos Ahora quiero desafiarlo Ya, si te hacen el gol ¿Qué pasa? Le pongo una patada a la raja ¿Y si te hacen el gol? Patada a la raja para mí Pati Patada a la raja para él Perfecto, muy bien Muy fácil O en la nuca ¡Qué genio! ¡En el estadio! Bueno, esto se llama Fútbol para todos ¡Sáper! Ahí está nuestro portero Se ubica en este momento Rafael Araneda Se prepara para parar la pelota Tamposarla en el punto penal Ah, pero es difícil Pero, papá Oye, me va a costar Llegar al rincón, ¿eh? Aclaro que sin golpear, ¿eh? No Si yo le hago el gol ¿Por qué no te ponéis velado? ¿Qué pasó con los guantes? Oye, los guantes Hay guantes, ¿no? ¿No? Ahí está, ahí está Perdón Ha trabajado brazo partido Para ser arquero Respétenlo, por favor Ahí está, ahí está Vamos, ahí está Vamos, Caricto ¡Ataja! Vamos ¡No! Atacó Patala, raja Patala, raja Patala, raja ¡Eh! Podemos participar todos Podemos participar Perfecto Esto me excitó Esto es Fútbol para todos A ver Vamos, ¿eh? Ataja, ataja Pero, ¿queréis que te... Que le diga como Claudio... Claudio Palma? Bueno, dale Dale Ahí va, Iván ¡Je preparo, Iván! Le va a pegar El arquero ¡Oh! Patala, raja ¡Oh! Pollo, pollo Vamos, vende Vamos, vende, vamos, vende Ya, vamos Muy bien, continúa Esta es una sección inédita En la televisión chilena Preparen, play, rec Esto es Fútbol para todos, Summer ¡Oh! 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 Muy bien Araujo, Araujo Araujo El hombre de Peñarol Pablo Araujo En este momento ¡Ay, qué... ¡Vamos! ¡Oh! ¡Para, para! ¡Para la raja! ¡Oye, no! ¡Javi! ¿Cuánta, Javiera? Este es el momento Que estamos esperando Ya, Javi La revancha de Javiera Esta guianguera Va a intentar En este momento Cambiar el puso de las cosas Y no tener que darle el beso No, no, no No, no, no ¡Ven, no! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Un chico de lave! ¡Oh! ¡Besos! ¡El piquito! ¡Besos! ¡Con lengua! ¡Con lengua! ¡No, no, no! ¡Beso con lengua! ¡Beso! ¡No, no, no! ¡Beso con lengua! ¡Está en el contrato! ¡Está en el contrato! ¡No, no! No, el rapa te voy a... ¡No, no! Oye, se me hizo nervioso Se me hizo nervioso Ya se, Dian, puede regalar el beso ¡Ah, bien! Linda, tan generosa, Javiera Hola, carito, carito, vamos Me la regaló... Dani Ya no se ponga nervioso Vaya, vaya, vaya ¡Tremendo! ¡Muy besito! Oye ¡Gracias, Rafa! ¡Selectó! ¡Selectó entero! ¡Selectó! ¡Selectó! Oye, yo te lo conseguía Sí, gracias, Rafa ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! Esto fue Fútbol para Todos En Circo Romano A través de la pantalla de UCB Por supuesto, Rafa Te queremos dar las gracias Por haber estado en el día de hoy Gracias, Rafa ¡Gracias, Rafa! ¡Gracias, Rafa! ¡Gracias, Rafa! ¡Gracias, Rafa! ¡Gracias, Rafa! ¡Gracias, Rafa! ¡Gracias, que estés bien! ¡Chao, carito! ¡Muchas gracias! ¡Estás muy bien! ¡Se lo entregas tú, Rafa! ¡Mi sexualidad te la agradezco! ¡Ahora! ¡El estilicen! ¡No, no, no! ¡Gracias, Rafa! ¡Gracias, Rafa! Bueno, Rafa, te queremos dar las gracias Va un libro No sé si tienes tiempo para leer Hay onda entre nosotros Hay onda entre nosotros Bueno, si se lo quieres dedicar a alguien No, bueno, lo bajamos ahí ¿Para qué vamos a hablar? Ese tipo de cosas Rafa, muchas gracias por estar De verdad Que lo sigas pasando bien Lo pasamos muy bien Y bueno, si te necesitamos en otro momento Porque necesitamos marcar Te podemos llamar, ¿no? Ya, compadre No, encantado, hazlo bien Dale, Rafa ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! En circo romano, por supuesto Romina se va con él Romina, ¿pero dónde vas? Romina, ¿dónde vas? ¡Romina! ¡No! ¡Amor a la mexicana! Muy bien, vamos a ir a hacer un corte, ¿no? Perfecto, hacemos un corte Si quieres saber cómo va a estar su 2012 ¿Quiere conocer las, de alguna manera Los designios imprecisos de este año? Por supuesto, todo a la vuelta Con la tía Yoli Yolanda Sultana en circo romano ¡No! ¿Cómo estás tú? Espero que muy bien Y espero un gran, un gran Un maravilloso triunfo para ti Que siga igual Porque eres muy buen locutor Muy buen artista No tengo más palabras Como explicarte lo que te Te respeto y te quiero mucho Chau, Iván Muchas gracias Que lo pases bien Y seas muy feliz Circo Romano